Tenemos chicos que todas las escaleras, todos los peldaños tienen que pisarlos al subir y al bajar. A la cuenta, ¿quién es Israela? 3, 2, 1, ¡Combate! Sale Mario, sale Israela, sale Mario, sale Israela. Vamos a ver, entonces, ¿quién acumula mayor cantidad de puntadas? Se refiere a pisar el último peldaño, que es de color amarillo. Es Alejandra Baigorre contra Mario Iri Barren. ¿Sabes qué tal le vas? Con la peluta de Som Som. Muy parejito. Muy parejo, ¿ah? No puede tocar el piso. O sea, ese podrachoso se quedó atracado con la peluca. Perdió la peluca, perdió la peluca, perdió la competencia. Campanazo. Un poco para el equipo rojo. Hoy andamos con la siguiente pareja. Esta vez va... ¿Quién es? Lisette, que está reemplazando a Alejandra Baigorre contra la chata Diana. Mucha suerte, chicas. Y a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Competencia duelo entre Lisette, que está reemplazando a Alejandra Baigorre. Hoy termina la semana y también conoceremos cuál de ellos se va a llevar una motocicleta nuevecita de fábrica. Bien, sale primero Lisette, bastante rápido eso. Esa es la temporada, a punto de terminar, a puertas de la cuarta. Va a Lisette, es el número de camión. Trabando el clavito, a Diana Sanitar, clavito. Me metió el tremendo santo truco. Esto va con todo. Y Lisette, una buena ventaja, va la chata Diana. Y Campanazo. Junto para el equipo verde. Demostrando a Lisette que es una muy buena competidora, mi idea, sí, sí. Así es, definitivamente. Y eso es lo que necesitamos aquí en Copa. ¿Qué pasó, chata? Jefe, disculpen, no sé si me pueda permitir repetir. Yo, en realidad, no pido esto, mi clavo estaba sobre la madera muy suavecito que el primer golpe se salió. Bueno, me dice Roberto Larrea que estaba todo de manera correcta. No puedo dudar en la palabra de mi colaborador. Pero, señor, este, Álvaro Larrea. ¿Podemos ver las imágenes para ver si es que falla el primer golpe y por eso se salió el clavito? A ver, sí. Imágenes, señor director. Por favor, ahí está. A ver, si le da bien y se cae. No, falló una, dos, tres, cuatro. No, pues ya, con cuatro veces que falla y ya. Lo cual está dando de costado también. Exactamente, no. Aparte hay hueco alrededor del clavito donde al parecer él no le estaba chutando. ¿Qué dice, señorita Diana? Es que en otras oportunidades se han dado una segunda oportunidad. En otras, en esta no. En realidad el clavo sí se lo ha hecho. ¿Qué, jefe, por favor? ¿O quiere que me ponga mi cabello rubio? No le queda ni el rubio ni el negro. Vaya a competirnos. Por favor. Muy bien, vay, entonces. ¿A conseguir uno rojo o azul? Pelona, pelona. Señor Zuber seguimos. ¿A qué no es pelones? Señor Zuber seguimos. Muy bien, a la cuenta de tres, dos, uno. Comparte, sale Zumba, sale Mario. Vamos, chicos. Ok, gracias. Ahí está los primeros cuatro intentos. ¿No le da el clavito? Sí, pero ella está afloja también. Solito se cae. No, dice, no, no, no. Si golpeas así la mano como no me golpearon. No, se fue el clavo. Y además no lo dice como un delante. No, 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 no. ¿Qué es la cosa que no se sabe que el delante? Bueno, ya. Pero con todo Zumba, vamos a ver si es el primero que Mario Haan. Parece que sí. Da un parazo. Punto para el equipo rojo. Muy bien, punto entonces para el equipo rojo. ¿Qué escenario? Mario Haan. ¿Ya? ¿Qué fue eso, Pula? ¿O quieres que te pongamos con alguien nuevo para que...? Para que te vaya mejor. Para que te vaya mejor. Cuida que se te vea la alcancía, Mario. A ver. Muy bien. Siguiente enfrentamiento. Hoy... La homenaje... Bueno, homenaje, no. Está de cumpleaños. Vamos, Ángela. Qué mal tipo. Qué mal tipo. Contra Macarena. Es que todavía no le estamos homenajeando. Tenemos que esperar que pase el programa porque aparece una sorpresa de alguien. Tres, dos, uno. Cúmpate. Va Macarena. Y va la loca. La han dejado salir por su cumpleaños. El grosso comio. Tenía cumpleaños. Aunque como está loca, decían cumpleaños cuatro veces al año. Quiere la hora loca, dice. Claro, aquí ahora nacemos ahí, a la hora loca. A su madre. A la rasta. Qué bien. Qué bien. Qué bien martillada. Tremenda martillada. Lo que pasa es que en el manicomio es la que se encarga de partir las pastillas. No, Dios. Si se comen los clavos, ¿cómo no lo va a trabar bien? Dios santo. Y sale primero, parece que Macarena. Parece que Motorito. Sale con todo Macarena. Se queda atracada y toca la capana. Muy bien Macarena. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Recuerden que alguien hoy se lleva una motociculeta. Baila Mafalda con pelo largo. Ahora Mario Javier está justificando. Está diciendo que la parte de las arbollas está más cerrada para él. Por eso no puedo ganar. Señor Jurer, excelente el punto de Macarena. Muy bien. ¿Cómo es que? ¿Cómo? Excelente el punto de Macarena. ¿Por qué tiene que ha sido excelente? ¿Por qué lo ha hecho con qué? Con mucho. Con mucho. Con mucho. Siguiente. ¿Qué pasa, Mario Javier? ¿Qué pasa? No me da que la... Asistente. Asistente, ¿qué cosa quiere? Jefe, con su permiso, si me permite la palabra. Le permito la palabra, pero usted diríjase bien a mí, señor. Cuádrese. Cuádrese. Oh, suelta todo. Eso. Ya, mire arriba. ¡Andorio, gru! Ese soldado tiene el estampante en la cara. Puede retirarse. No, jefe. Diga, diga, señor. De verdad, si podemos cambiar, porfa, el lado de la... Porfis. Porfis, porfis. Ah, por eso perdiste. No, lo que pasa es que en verdad, el hueco del... ¿Qué hueco? Del hueco amarillo, todos son amarillos ahí. El lado del equipo rojo. ¿Helado? No, no hay helado. Yo lo veo mucho... Su reclamo no procede, señor. No, no reclamo, es una solicitud, nada más. Ah, muy bien, para la próxima. Muy bien. Retírese. Ese jefe, su asistente, no sirve para la competencia. Usted tampoco, retírese. Vaya, entonces, siguiente enfrentamiento. Ay, ay, ay. Julián contra Pantera se garra. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Y recuerden, chicos, competir hasta el final. Tres, dos, uno. Una motocicleta a cero kilómetro. ¡Combate! Salen, entonces, ambos competidores de la Pantera se garra contra Julián. Con el otro de la Pantera se garra. Dos de los mejores competidores de las tres temporadas de combate. Van a estar próximamente en un video. Allá. La Pantera es el mejor, pero en el cuadrilátero. Y Julián es el mejor, pero en su país. Para martillar es muy bueno. ¿Qué es eso? Se va con todo. Sale, sale, sale. Y poco, mira acá. ¡Catarazo! Junto para el equipo rojo. Otra vez le dice. Le dice a la Pantera que siga y toca la campana. A ver, ¿qué habría pasado, señor? Pará, ¿qué estoy pasando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le explico. Mario Jard va a reclamar porque Julián tocó el piso. Ok, está que lo vuelve a hacer. Porque Pantera no pisa el último peldaño en la escalera. No pisa. ¿Pueden revisar? A ver. Sí, vamos a revisar, señores. Por favor, colaboradores. El reclamo de Mario Jard es que supuestamente Julián pisa al pasar por las argollas. Y el reclamo del cachetón. Y el reclamo del cachetón. Y el reclamo del cachetóncito es que... Yo no lo veo cachetón, ¿eh? Es que no piso el último peldaño, señor Pantera se agarra. Así es que vamos a ver. ¿Cuál es la repetición en el aire, señor? En el aire. En el aire, a ver. Está, al bajar en toda la pastera se agarra. Vamos a ver. Este es un momento con... No se ve nada. 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 No, no se puede ver. Ah, al final el... Claro, pues. Ahí creía que el peldaño... ¿Cómo va a ver? Ahorita se todavía no llega. Yo creía que el peldaño, pues, este, la... ¿Peldaño? ¿Qué peldaño? La grada, pues. Tiene que ser este, el... La grada, jefe. Me están hablando de la grada. No del pedal del fierrito amarillo. De la escalera está hablando Mario Rivarra. Parece que todos entendimos menos ustedes, jefe. A ver, bueno. Si pueden, este, revisar, este, por favor, buscar. En el video, ¿por qué van a repetir? Vamos a ver, el jefe tiene que... Estamos buscando las imágenes, señor. Me refiero a la escalera, donde está justo ahorita el señor Mario Rivarra. ¿De ahí? ¿De ahí se refiere usted? Sí, ahí se va... A eso se le conoce acá y en cualquier lugar como peldaño, pues, jefe. A ver. A ver, dijimos, el último peldaño. Ahí está. Ah. Se pasó de largo. Muy bien, jefe. Hay dos errores, entonces, en la competencia. Pero, pero... Pero, alguien lo corrigió. Que fue este, Julián. Es uno y uno. Oye. O no. Ya está bien, jefe. Julián no solo quiere ser capitán, sino que ahora... También quiere parecer Guachimán, creo. ¿Por qué, señor? A Julián. ¿Quién? Se venía con el cerrucho eléctrico. Escúchame, Guachimán ya tenemos. Guachimán ya tenemos. Si yo quisiera... De alguna manera quiere destacar el señor, ¿no? Si yo quisiera reemplazar al capitán, tendría la banda de capitán. Y sigo teniendo la banda de asesor, a pesar de que el capitán no está. Así que, por favor, no hables de más. Lo que pasa es que la de capitán no te la van a dar, así la pidas. A ver, lo de la banda de asesor es porque asesora a mi querido Julián en el programa. Espérate. ¿Qué pasa acá con... ¿Qué pasa, señorita Naomi? ¿Qué quiere usted aquí? Naomi, con tres gotitas... ¡Ay! ¡Rupol! ¡Rupol! No, no, no. Naomi, con tres gotitas de gato techero. ¿Qué pasa? Jefe. Miau. Viendo que a usted le gustan las rubias... Miau, miau. He pisado el último peldaño. No se ha dado cuenta. Ese parece un pollo de la brasa con papas fritas. Proster será, señor. ¿Qué pasa, señor? Sí. Espera tu turno, hijita. Jefe, entonces me da la prueba. Ya, catuja. ¿Quiere probar qué quiere? ¿Qué quiere probar? Desagradable. Qué desagradable. Qué horrible, señor. Qué horrible. Este no levanta ni sospechas. No, levanta, pero no levanta ni la mañana. Punto para el equipo rojo, señor. Muy bien, vaya para el celular, entonces. Jefe, ¿sabe qué? Estuve pensando. ¿Qué pensaba? Qué bueno. Yo creo que Hart tiene un poco de envidia, porque acá en combate nunca se ganó nada. El único viaje que tuvo se lo regalaron. Oiga, señor Hart, ¿cómo va con el señor Hart? Defiéndase el nuevo equipo. Defiéndase, señor. Va a contestar el lunes. Pero no se vaya, señor Zucchi. ¿Por qué se va? Vamos acá atrás, te puedo enseñar la... ¡Oh! ¡Ay, qué pasa! No, no, eso sí, 260, señor. ¡Ese es a gusto! Eso no se acepta. Mira, no me gustaría que así sea... Ya. Pero acá tengo mi motito, te la puedo enseñar más tarde, si quieres. Me gané acá. ¿Tengo mi qué? Espérate, ¿qué puesto vas en la tabla? No sé, ni me interesa. ¿Cómo que no le interesa? Si usted está en combate, tiene que interesarme, señor. ¿Sabe por qué no me interesa? No puede resultar de esa manera. Yo me interesa en combate con una función. Mi función es de asesorar a un equipo. No entré como competidor. Pero está compitiendo, señor. Está sumando puntos. Porque ahora las cosas cambiaron. Pero mi objetivo principal no es llevarme un premio acá. Mi objetivo es que el equipo esté listo para la final. Yo no entiendo que está hablando el conductor. Jefe, ¿usted cree que María y Julián el próximo año podrían dirigir la selección peruana? Yo creo que sí, ¿ah? Sí, tiene cualidades, señor. Sí, porque habla bastante. Por favor, sí.